Bueno, al final parece que sí. La salud es una mierda, ¿eh? Por mucho que tengas un seguro privado, las urgencias son un asco. Bueno, y me parece que vamos a tener que volver, así que vamos a ver. Vamos a ver cómo pasa la mañana. De momento Bitcoin haciendo lo propio, lo que tenía que hacer. Fijaros lo que estamos haciendo dentro del canal, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Así que bien, bien, en principio bien. Pero hay que pasar este bache. Este bache es súper, súper importante. Así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a hacer un resumen rápido porque me parece que sí, que tenemos que salir para urgencias. ¡Oh! Esto es no acabar nunca. Bueno, Bitcoin, lo que os decía, ¿qué está haciendo? Lo que deseábamos, ¿vale? En principio lo que deseábamos. Pero tiene que acabar el día. O sea que vamos a ver, de momento cumpliendo. Vamos a ver qué pasa con la apertura en Estados Unidos, bla, bla, bla. ¿Vale? Esa parte es importante. Pero vela pequeñita. El volumen no está mal. Importante que el volumen hoy sea grande, ¿vale? Que vaya a la parte superior de la vela anterior. Que sea similar, pero que la vela sea más corta. Eso nos va a indicar que en muy poco espacio, se mueve mucho dinero, acaba verde, acaba fuerte, que el camino sea poco a poco. ¿Vale? Que no sea otro golpetazo porque eso no sería bueno. Entonces, bien, bien. Ya mañana ya sería otra cosa. Ya sería ir a atacar la de 200. Si hoy vamos a estos cierres, a atacar estos cierres de 44.900, perfecto. ¿Vale? MSL 44.900. A lo mejor a vosotros sale algo diferente. Depende de donde lo estéis viendo, en qué exchange estéis haciendo el análisis. Nosotros estamos en Binance. Un día. Bien. En ese aspecto, perfecto. ¿Vale? Lo que era. Allí ya quitamos lo que era esa resistencia porque se volvió a convertir en soporte. Toda esta zona. Importante. El abrazo que decíamos de la vela terminó perfectamente. Así que seguimos hacia arriba. Por otra parte, en el canal RSI, ¿vale? Sigue trabajando. Y ahora veis lo que decíamos. Esta. Toque, toque, toque. La hemos perdido. ¡Pum! De momento está haciendo ahí de resistencia. Ya veremos si la pasamos y tocamos aquí. O si hoy simplemente nos quedamos en esa zona y poquito más subimos. Ya lo veremos. Porque si no podemos y nos quedamos pegados en la zona y mañana ya si pasamos. Puede ser otra vela pequeñita y no pasar. O puede ser un amago de salir y volver a entrar para volver a caer. Pueden ser varias cosas. Entonces hay que estar preparados para esas cosas. ¿Vale? Mucho cuidado con esto porque si coge y rompe hacia arriba puede venir a hacer inclusive un toque aquí. A esta resistencia que tenemos ahora en la zona de los 46.000 y pico. ¿Vale? Y volver a caer. O inclusive en la de 200.000 y volver a caer. ¿Vale? Salida en falso. Volver a entrar y volver a caer. Esto es un movimiento bastante típico que lo hace muchas veces. Y jodo. Pues no sería bonito. No me molaría. Por otra parte también puede romper. ¿Vale? Simplemente romper para caer después y apoyarse en la línea. Es decir, si llega mañana. Hoy yo no lo veo de momento. Pero si llega y rompe y se apoya en esta línea de tendencia que tenemos aquí. Para luego seguir. ¡Joder! Fantástico. O que tontee. Que tontee un poquito. Que acumule en la zona. Para luego ya salir a la alza. Eso estaría bastante, bastante bien. Ya veremos cómo lo hacen. No lo sabemos. Como no lo sabemos. Yo os doy posibilidades para que en base a la información que recibís. Pues cada uno tome sus propias decisiones. Por otra parte. Ethereum. Bien. Haciendo exactamente lo mismo. Vela que abrazó. Vela hoy. Cortita. Pequeñita. La vela de Ethereum. Fijaros que no tuvo prácticamente mecha. Tuvo muy poquita. Con lo cual. Muy bien. Nuestra línea de medias roja. Ya está pasando a la derecha. Con lo cual dentro de poco. Pues posiblemente puede hacer una subidita. Una subidita desde aquí estaría bastante bien. Eso significa todavía algunos días por aquí. Por esta zona. O un poquito más arriba. Un poquito más abajo. No importa. Pero más o menos tonteando en la zona. Esta zona. Esto que era soporte. Ahora mismo ya no lo es. Evidentemente. Ergue resistente. Aquí tenemos otra. En este punto. Que bueno. No es importante realmente. La más importante está aquí. Así que vamos a cambiarla. Porque nos puede crear un canal. Entonces bueno. Hay que tenerlo bien. Hay que tenerlo bien. Vale. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos con ello. ¿Qué más? Tenemos. AXS. Muy bien. Está partiendo la pana. Vale. Contra el dólar. Está haciéndolo muy muy bien. Hace lo que le da la gana. Esto es Axis. Pero yo lo que digo siempre. Una comunidad de jugadores. Que cada vez se hace más grande. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y esto va a ser. Va a seguir. Va a seguir. Yo creo que va a seguir creciendo. A mí no me cabe la menor duda. Entonces bueno. Hay que estar muy atento. A todos los movimientos. Que te puede hacer. En cuatro horas. Está bastante bien. Ahora debería. Tocar la media de 200. Y quizás volver a caer la de 100. Vale. Más o menos un movimiento de ese tipo. Para tontear un poquito aquí en la zona. Para intentar volver a arrancar. Si el mercado. Sigue positivo. Como parece ser. Que de momento sigue. Lo paje. Está todo el mercado. Muy raro. Muy muy raro. Vale. Entonces al estar. No raro. Pero está empalagoso. Yo creo que septiembre. Empezó muy bien. Termina regular. Ahora se empalaga un poco. Entonces. Esa chicle. Ese empalagamiento. Que hay en el mercado. Vale. Es el que. Bueno. Pues es un poco. Es un poco a pollazo. Pero bueno. Ya se va a pasar. En breve. Ya va a terminar el mes. Nos queda una semanita. Vamos a ver si esta semana es buena. Tiene buena pinta. De momento. Y bueno. Pues si vemos. Inclusive. Vamos a ver. Bitcoin en semanal. Vale. De lo que podía ser un desastre. Vale. Está yendo a impulsarse hacia arriba. No sé dónde terminará. Esperemos. Lo deseable es que termine. Por lo menos. Vale. Por. La zona de 46. De ahí para arriba. Es lo que buscamos. Ya veremos. Ya veremos. Ya sabemos que no es una ciencia exacta. Ni mucho menos. Pero. Parece. Parece. Que a lo mejor. Lo mismo. Es posible. Cabe. Ese. Espacio. Bueno. Hay que se se bien. Kake. Kake. Ha recuperado un poquitito. Vuelve a bajar hoy. Un poquito. No pasa absolutamente nada. Es totalmente normal. Lo que era esta resistencia. Toque aquí. Toque aquí. Aquí no llegó. Todo que es aquí. Hasta que rompió. Se apoyó. Veis. Aquí otra vez. Pues es normal que después de perderla y pasarla. Ahora se apoye. Y está haciendo un trabajo de hormiguita. Perfecto. Matic. Bien. Veis. Llegamos a esta zona. Que fue una zona del soporte. Llegó. Tocó. Con la media de 200. Confluencias. Importante. Rebote fuerte. Hoy. Ha empezado al principio del día. Un poquito arriba. Luego ha ido abajo. Y ahora está recuperándose. Esta vela nos indica. Que abrazando. Es lo que está abrazando. Que hoy la vela va a ser verde. Es lo que yo creo. Más grande o más pequeña. Yo creo que una vela chica. ¿Vale? Una vela chiquinina. Sería lo ideal. Si es un poco roja. Tampoco pasa nada. Es decir. Una vela como la que está ahora. Si terminas el día. No pasa absolutamente nada. Mañana yo creo que cogerá con más fuerza. Y es normal que a las horas que estamos. Y como estamos. Pues que el mercado esté ahí. Ahí un poquito. Diciendo. A ver. ¿Qué narices hacemos? Vale. Por cierto. Esto. Este patrón que tenemos aquí. Un poquito. Paralelo. Paralelo. Paralelo o paralelo. Diferente. Podemos ponerlo así. Por ejemplo. También podríamos. Venirnos aquí. Y está funcionando a la perfección. Pim. Pam. Pam. ¿Vale? Obviamos una zona. Obviamos otra. También podríamos separarlo. Para no obviar ninguna de esos dos picos. Irnos a los picos. Y punto. Pelota. ¿Vale? Pico. Pico. Y ahora pala para seguir sacando. Solana. Solana contra Bitcoin. Tenemos aquí. Bien. Movimiento de ayer perfecto. Hoy igual. Recortando exactamente un poquito. Vamos a ir primero a los pares dólar. Ha sido una cosa rápida. Que me parece que sí. Que nos vamos a ir cagando leches o urgencias. SLP. Sorprendiendo un montón de volumen. Subiendo mogollón. Muy bien. Ha estado subiendo un 50%. Cuidado. Se dice pronto. Un 50%. Pero claro. Desde donde está. Pues tampoco. Es algo exagerado. ¿No? Está apagándose. Está apagándose. Pero vamos a irnos a las velas de 4 horas. ¿Vale? Después de esta vela de 4 horas. Que ha subido un 40. ¿Vale? Ha estado subiendo más. Ojo. Ojo. Que ahora recorte estas dos. Pues es normal. Vamos a ver que para en la media de 50. Vuelva a atacar. Y puede intentar ir a por la de 200. Sería la pera. Pero hoy. Hoy lo veo difícil. ¿Vale? Pero bueno. Es para vosotros jugadores. Así que bueno. Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. Y esta es una. Pues la verdad. Que muy grata. Mogollón de volumen. Mogollón. Vamos. Yo creo que va a batir su récord histórico de volumen. Hoy. Está a muy poquito. Del de salida. Fijaros. Bueno. El de salida lo ha batido. Del día siguiente al de salida. Con el subidón que pegó. Con lo cual. Oye. Bien. No sé si hay algo fundamental. No lo sé. Y eso que tengo axis. Pero como. Ya no los llevo yo. No puedo. No puedo. Es imposible. No me da tiempo. Pues. Algo habrá pasado. A lo mejor. Yo que sé. No te entraré en la comunidad. No he entrado todavía. Hoy os tengo abandonado. Ya lo sorry. Es que. Con mi mujer así. No puedo. Lo primero. Lo primero. Los library credits. Parece que están subiendo un 16%. Pero. Madre mía. Qué bien. ¿No? Qué guay. Que siga así. Oye. No le vamos a decir que no. A ver si es verdad que ganamos algo con esta mierda. Imagino que ya tenéis alguno. La IBI. AXS. 11%. Perfecto. El movimiento que está haciendo es genial. Para Shiba. Hasta Shiba está subiendo un 5%. Tremendo. Increíble. Además está pasando estos máximos anteriores. Si cierra el día por esa zona puede ser bastante bueno para Shiba. Teniendo en cuenta que para mí sigue siendo mierda. Vale. Lo digo para que luego hay gente que le raya. Pero. Si se gana dinero me da igual que sea con mierda. O sea. Si hay que vender mierda. Se vende mierda. Pero si esto va de ganar dinero. Esto no va de hacer amigos. Ni de qué bonito es el proyecto. Ni de qué futuro tiene. O sea. Esa es la realidad del mercado. Y mientras no metáis eso en la cabeza. No vais a ganar una mierda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vais a querer abrazaros a proyectos. Que al final. No tiran por muy buenos que sean. Y eso es lo que hay que buscar. Proyectos que tiren. Y que el mercado diga. Vale. Esto vale para algo. Aunque sea una mierda. Da igual. Si es que eso no importa. Si al final lo que buscamos es esto. No triunfar con. Qué bonito es el proyecto. Eso es un mundo utópico. Pero vamos a ir al mundo distópico en el que vivimos. ¿Vale? Y esa es la realidad. Los shorts de Bitcoin bajando 3.887. O subiendo solamente un 3.887. Y eso es muy bueno. Se han frenado un poquito. Y bueno. Ya tenemos por ahí las lunas. Cryptorium y demás. En cuanto a pérdidas. Vamos a ver por aquí. Que tenemos. Perth. Que bueno. Después de la de ayer. Pues es normal. Apoyándose en la media de 100. De momento. Bien. Yo creo que a partir de aquí debería de rebotar. Fed. Otro 2. Igual después de la de ayer. Igual. Lo mismo. Una velita. Chiquinina. No pasa nada. Rain. Igual. Ramp. Ya vimos que todas tenían un perfil muy muy similar. Había un perfil de abrazos en el mercado. Bueno. Mainframe no tanto. Pero bueno. Está bien. La vela. La vela es muy buena. Ankr. 3 cuartos de lo mismo. Matic. 3 cuartos de lo mismo. O sea. Es todas. Perfil de abrazos. Abrazos. Os quiero. Abrazos. Venga. Hasta. Hasta Cardano. Ha dado abrazos. Increíble. Pues a ver si pasa esta zona. Bache número 1. Importante. Haber cerrado por aquí encima. Eso es muy bueno. Ahora. La siguiente. Vale. Ya tiene que venir a atacar la zona de los 2 euros. Un poquito. Y ya tenemos aquí en 2.10. Vale. En euros. Yo de vez en cuando digo euros. Yo de vez en cuando digo dólares. Pero vamos. No pasa nada. Si nos vamos a los dólares. Pues lo vemos. Porque además tenemos las líneas perfectamente tiradas. Vale. A atacar la zona de 2.30. Y aquí. Esta zona. Entre esta zona. Y esta zona. Vale. La zona de 2.44. Y 2.37. Esta zona entera. Es la que hay que intentar atacar ahora. Vale. Para ir pegando los saltitos que queremos. Me diréis. ¿Por qué tienes tantas líneas en diario? Es que no son líneas de diario. Hay algunas que coinciden con diario. Pero en realidad. Yo sabéis que yo trabajo 4 horas. Y que trabajo también 1 hora. Dependiendo del momento. Entonces claro. Luego son muchas más líneas. Pues claro. Pero es que. Yo lo siento. Pero así hago mis marcas. Y así es como debería de hacerlas. Filecoin. 1.44. Pues 3.4. Al final consiguió abrazar. Sí. 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 Está un poquitito por encima. Muy bien. Rose. Igual. Buen abrazo. Y ahora con mucho amor y mucho cariño. A ver si ataca. Esta zona de aquí. De los 0.21.3. Que es guay. Que es guay. Bien. Eso en cuanto al dólar. En cuanto a Bitcoin. Bueno. Habéis visto por ahí alguna pérdida. CDT. Un 11%. Los Axis. Vale. Ahí están. Coti. Muy bien. Sigue muy potente. Coti. Contra Bitcoin. A ver si no nos hace un doble techo y luego se cae. Si yo si hace doble techo y cae. Cuando termine de caer. A la media de 50. Yo creo. Una cosa así. Posiblemente le entre. O quizás no llegue y se quede en 7.58. Tosis. Vale. Celo. Muy bien. Porque a pesar de que Bitcoin está recuperando. Celo también. Ayer. Fijaros como después de la caída. Recuperó. O sea que. Está potente. Celo. Vale. Esto quiere decir. Lo que decíamos. Por encima de esta zona. De estos cierres que ha llegado aquí. Pam. 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 Tiene que ahora que hacer. Una bandera. Tiene que hacer una zona en la que acumule ahí arriba. Vale. Igual que hizo aquí. Igual que bueno. Esta es muy larga ya. Vale. Pero una zona de acumulación aquí. Sería lo ideal. Los shorts subiendo. Vale. Bueno. PIBX. Tampoco hay. Hay demasiado. Luego ya son dos y pico. Tal. Pues algo muy. Muy normal dentro del mercado. Bien. Terminaos con Bitcoin. Ha hecho. Está haciendo aquí una. Pues eso. La velita del día. Tonteando abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Esta vela de 4 horas. Está siendo un poquito roja. Porque la de una hora actual. Está también. Que no puede con la línea de 100. La línea de 100. Y nos puede pegar una colleja. Y mandarnos otra vez a la de 50. Sería una buena oportunidad. Para volver a entrar. Y volver a subir. El que quiera hacerlo así. Y bueno. Vamos a ir viendo. Cómo evoluciona. Esta tarde más y mejor. Y os recuerdo a los alumnos. Que tenemos webinar. Luego por la tarde. Así que haré el vídeo. Un poquito antes. Y después. A las 8 y media. 20 y 30. Webinar. A lo mejor. Invitamos a gente del canal VIP. A la gente que está dentro del canal. Para que vean un poquito un webinar. O a lo mejor la semana que viene. Ya veremos. Vamos a ver cosas interesantes hoy. ¿Vale? Iba a grabar un vídeo. Pero no me he podido. Con unas cosas que quería para. Para todo el mundo. Del canal VIP. Así que por eso lo mismo. Invitamos a la gente del canal VIP. A que vea un webinar. Y oye. Pues a lo mejor. Aprendemos todos algo. Así que bueno. Chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.